Na, 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 na Quiero que estés en mi vida y regalarte el alma Quiero ser tu fantasía y tu mejor mañana Y que me entregues corazón, todos tus sueños y tu amor Yo quiero ser el vencedor y regalarte esta canción Para ti, para mí, para los dos Un hechizo de luna, cuentos de amor Sobre doce de besos, mucha pasión Un elixir, divino fuente de amor Para ti, para mí, para los dos Un hechizo de luna, cuentos de amor Sobre doce de besos, mucha pasión Un elixir, divino fuente de amor Que me enamoró Y yo la miro a los ojos, la beso en la cara Le digo esta noche, tú eres mi amada Pasaban los días, pasaban semanas De día eres ángel, de noche nadie habla Y el teléfono suena y entró la llamada Te vieron conmigo en la zona privada Tres guardias cuidaban, yo solo escuchaba Mi canción sonaba y ya tú no parás Para ti, para mí, para los dos Un hechizo de luna, cuentos de amor Sobre doce de besos, mucha pasión Un elixir, divino fuente de amor Para ti, para mí, para los dos Un hechizo de luna, cuentos de amor Sobre doce de besos, mucha pasión Un elixir, divino fuente de amor Fuente de amor Fuente de amor Que me enamoró Yeah Jacob P Andrés Santea Esa me encuesta de producer Discérmelo Discérmelo Para ti, para mí, para los dos Y son las dos de la mañana Tu cuerpo me llama Gita en la danza, baila como quiera A mí me encanta Para ti, para ti, para mí, para los dos Y quiero ser tu amante Y ahora en adelante Y solo estar contigo Para ti, para mí, para los dos Ay Baila, bora, bora, en cama y controla Todos mis sentidos son tuyos ahora Para ti, para mí, para los dos Y para ti, y para mí You know Y para ti, para mí